A finales de abril de 1982, cuando Presencia Cultural apareció por primera vez en las pantallas de televisión, era un segmento del programa Mediodía Familiar. Conductor de otro segmento de Mediodía Familiar era César Augusto Dávila, que hacía una secuencia de ayuda en los barrios marginales de la ciudad. De manera que es un viejo conocido de esta casa televisora. Es un antiguo periodista y escritor. Acaba de publicar La Fuga del Doc. Lo increíble también sucede. Lo increíble sucede más en la vida que en las novelas, ¿no? Dicen que es como los milagros, lo asombroso es que sucede. En este caso, yo he intercalado la realidad detrás de cámaras que he visto a lo largo de los 46 años de periodista que tengo, con una posibilidad no tan fantástica. Porque cuando hacemos investigación policial en los periódicos, aplicamos la lógica secuencial para ganar la primicia de los que son de la competencia. ¿Cómo es esto? Que si una persona hace esto y esto, lo que podemos imaginar es que a continuación sucederá tal cosa. Entonces, en este caso, la esencia del libro se basa en una conversación que tiene Genaro Delgado Parker con Vladimir Montesinos. Esta conversación es referida por extractos en vídeo, ¿no? Pero yo en una conversación con Genaro, él me entrega la transcripción textual de todo lo que hablan, que es larguísimo. Y entonces, en determinado momento de la conversación, Montesinos le dice, vea, yo también estoy pensando en retirarme, ¿no? Naturalmente, pero retirarme, pues bien, le dice, ¿no? Y entonces yo tengo una información de inteligencia de todo lo que hacen los líderes islámicos cuando pasan por Lima. Claro, aquí vienen de vacaciones, se van a hoteles cinco estrellas, todo, pero yo tengo sus pasaportes, huellas digitales, los hoteles en que han estado, las diversas fotos que presentan, las caracterizaciones que hacen de sí mismos, ¿no? Y entonces yo tengo esa información que es oro en polvo para los americanos. Entonces yo pienso hacer una agencia paralela y venderles esa información. Necesitaría, le dice, algunos locales. Entonces, Genaro, le dice, yo tengo locales en Lima, en Miami, en Nueva York, y también necesitaría algún capital de trabajo, bueno, de eso lo haríamos después, le dice. Bueno, entonces yo hago una interpolación de que esto podría ser pues tan útil para la potencia unipolar, que no sería nada extraño si han bombardeado y arrasado dos países, ¿por qué no llevarse un hombre, no? Oye, pero también las cosas que Montesinos solía decir muchas veces fanfarroneaban, ¿no? Naturalmente, pero ¿cómo saberlo? Es como el bluff de los que juegan póker, ¿no? Tal vez esté bluffeando, pero si no, ¿cómo sabemos? O sea, ¿tú partes de ese hecho para construir toda esta...? Naturalmente, ese es un hilo conductor de la novela, pero en la novela también hablo de cosas que he vivido y relato asuntos de la política que no se han conocido y que yo sí sé, por ejemplo, las cosas vivenciales de mi padre, que fue un casi pariente de Haya de la Torre, porque nacieron en el mismo barrio de Trujillo y crecieron juntos y mi padre participa en los sucesos de la Revolución del 32 y mi padre es conocido con el apelativo del macho de Ávila, por un hombre de mucho coraje, y entonces él me relataba cosas de la vida de Haya que muy pocas personas pueden saber. Te digo una cosa muy pequeña, cuando yo estaba trabajando en un banco, y luego fuimos a Trujillo a fundar agencias y a ver lo de la casa esta de Orbeoso, que era propiedad del banco, y fuimos a almorzar a Moche con el gerente general, y en una casita de una familia Asmat, que está cerca del puente del río Moche, conversando ahí con el señor, mi padre había vivido por ahí en los últimos años de su vida, y me dijo, ¿tú eres hijo del macho de Ávila? Sí, el hombre se le salieron las lágrimas, me recordó a mi padre, y me dijo, ven, para que veas algo, y me llevó a la parte trasera del restaurantito que ellos tenían, y hay un cuarto, había, te hablo del año ochenta y tantos, donde estaba el cuarto del jefe, o sea, un cuarto en el que Haya encontraba refugio cuando huía perseguido por Moche, y el cuarto estaba puesto siempre, limpiecito, con su colchita blanca, su jofaina para las manos, su jarrita con agua fresca, y su estampita del niño de Huamán, que es una devoción trujillana, pues, de los antiguos. ¿Qué cosa te ha dado el periodismo en estos cuarenta y seis años? La vida, la vida, el amor, la alegría, las penas, toda la vida, mi vida es periodismo. Tú has hecho, yo recuerdo, desde Perro Mundo, pero eso fue lo que te hizo popularidad, ¿no? Claro, y además esa columna surge en un momento tremendo para última hora, porque Guido Monteverde, que era la estrella básica, se iba a Correo. Entonces todo el mundo pensaba que el periódico, incluso Guido, que el periódico se iba a hundir cuando él se fuera. Entonces me llamó Bernardo Ortiz de Ceballos, y que hablaba medio como francés, me dijo, usted yo lo he hecho jefe, porque acá es una cosa inteligente. Bueno, usted es jefe, ahora resuelve el problema. Y me dejó, pues, en el aire. Yo dije, ¿qué cosa? Entonces empecé a tantear una serie de cosas, y en ese momento había un documental en Lima que se llamaba Perro Mundo, que mostraba los contrastes terribles entre el esplendor y la miseria, el drama, todo eso. Entonces yo puse eso como uno de los tantos títulos posibles de la columna, simplemente, como quien dice, por fastidiar. Pone también, a una columna social Perro Mundo. Y sin embargo fue la que más le gustó. Me dijo, hágalo eso, me dijo, eso va con la persona, le va a usted. Entonces salí con eso. Tiene una personalidad de Perro Mundo. Sí, de los contrastes. Y entonces sucedió que no solamente el periódico no cayó, sino que el tiraje subió, y llegamos a vender 300.000 ejemplares diarios en aquella época, ¿no? Fuera de cámaras, antes de comenzar la entrevista, me decías que te fuiste también Rosa Leblanc. Fui Rosa Leblanc, he sido la primera consejera sentimental del país, aunque nadie lo sepa. En periódicos, ¿no? No, y lo hice como casi todas las cosas que he hecho en mi vida con amor y con sentimiento, ¿no? Incluso había casos tan terribles que yo le ponía consulta a un sacerdote, ¿no? Una cosa así. Pero esa columna que realicé como tres, cuatro años diariamente, me dio la satisfacción de que reconcilié a mucha gente peleada, hice casarse a otros que no tenían pareja, en fin, se realizó una cosa. Y todo el mundo escribía Rosa Leblanc y algunos querían conocerla. Incluso un señor me propuso un matrimonio. Naturalmente no acepté, pero para que veas que uno tiene su ancho, ¿no? Y luego escribiste también un libro Perro Mundo, ¿no? Perro Casos. Perro Casos. Era en la columna Perro Mundo, donde poníamos datos sociales y pequeños chistes, yo tenía una sección que se llamaba Perro Caso, en la que hablaba de un pequeño cuentito, muy corto, muy breve, y eso se fue recopilando hasta que se convirtió en un libro que me prologó Luis Alberto Sánchez. Y elogiosamente, ¿no? ¿Y cuándo decidiste hacer este libro? Este libro lo empecé a hacer cuando estuve en el autoexilio en Panamá, en el año 76, en que empecé a recopilar todas mis vivencias y a darles una forma novelada. Y luego ese libro lo he ido actualizando, mi mujer ha ido votando los originales, todo, como se sabe, hasta que finalmente, con lo que rescaté, le añadí esta historia que te cuento del diálogo de Genaro con Montesinos, y le di todo el hilo y la trama de una novela, que finalmente es sorprendente, porque te lleva de asombro en asombro, en las últimas páginas recién vas a encontrar el desenlace de una serie de cosas. Claro, es que lo he hecho aplicando la técnica periodística. Hace unos días he recibido la invitación para dar clases en la Escuela de Periodismo Bausati Mesa, casualmente a raíz de la presentación del libro, porque tanto el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, don Roberto Mejía Larcón, como otros ejecutivos, leyeron, esto es una crónica novelada. Es una crónica novelada. Y entonces es un material de texto para los jóvenes que estudian periodismo. El gran oficio de periodista de César Augusto Dávila está aquí reflejado en esta novela, que es un poco autobiográfica, ¿no? La fuga del doc, lo increíble también sucede. Yo le quiero agradecer muchísimo por su presencia aquí en esta secuencia del programa y felicitarlo por este trabajo y por seguir en el ejercicio del periodismo siempre con imaginación y honestidad. Gracias, César Augusto. Gracias a ti, muchas gracias. Vamos a un corte comercial y volveremos con una nueva secuencia del programa.